hola buenas en este vídeo hablaremos sobre teoría básica de iluminación enfocada en los criterios de compra que hemos establecido en el proyecto premium light pro para tecnología led estos criterios se usan en las herramientas excel de cálculo que hemos desarrollado tanto para iluminación exterior como para iluminación interior podéis ver en otros vídeos cómo funcionan estas herramientas y cómo descargarlas os recuerdo que podemos descargar material didáctico para formaciones en la web del proyecto y de forma gratuita tan solo hay que ir en el apartado formación formulario de solicitud y rellenar el formulario que nos aparece en pantalla dicho esto pasemos a hablar de los criterios empezaremos hablando sobre los criterios para iluminación interior haciendo un poco de repaso sobre los conceptos básicos de iluminación y luego pasaremos a hablar de los criterios para iluminación de exteriores en primer lugar decir que es importante entender el concepto de flujo luminoso básicamente es la cantidad de luz que emite una bombilla y se mide en lúmenes cuantos más lúmenes más intensidad de luz por otro lado para emitir ese flujo luminoso las luminarias utilizan una potencia determinada que entendemos como la electricidad proveniente de la red que necesitan para poder funcionar en cada instante hay productos o tecnologías que utilizan más energía y otros que menos para producir la misma luz es decir que unos son más eficientes que otros aquí es donde se establece el primer criterio de eficacia que serían los lúmenes por vat que es capaz de emitir un producto en la siguiente tabla podemos ver los valores mínimos que se establecen según el tipo de luminaria que nos interese instalar si al evaluar un producto vemos que los lúmenes por vat superan el límite podemos considerar que el producto es suficientemente eficaz pero si está por debajo estaríamos frente un producto mejorable y por lo tanto que podríamos descartar dado que actualmente se desarrollan productos con sistemas de control remoto o con sensores estos puede que tengan un consumo en modo standby de ser el caso este no debería superar los 0,5 vatios y es una información que deberíamos requerir al fabricante para comprobar si el nivel de iluminación es el adecuado se usa el concepto de iluminancia que se mide en lux el lux representa la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que perciben las superficies que queremos iluminar tener más lux o menos dependerá de la cantidad de lúmenes de la luminaria pero también de la distancia a la que esté colocada de la superficie de trabajo la inclinación etcétera etcétera la normativa une 1 2 4 6 4 recoge los niveles de lux mínimos según el tipo de espacio para garantizar un uso adecuado y que la iluminación no repercuta negativamente hacia la salud de las personas aquí tenemos unos valores de muestra por ejemplo el de una oficina un quirófano o el alumbrado general como podría ser pues un pasillo por ejemplo para evaluar los lux que genera una luminaria en un espacio determinado podemos usar un luxómetro como el que vemos aquí en la diapositiva una vez ésta esté instalada de todos modos para obtener una estimación previa a la instalación también existen softwares de uso libre que nos permiten modelizar un espacio y sus niveles de iluminación en función de las luminarias que estemos dispuestos a instalar no obstante tampoco debemos sobredimensionar una instalación de modo que según los lux que requiera el espacio luminar se establecen unos vatios por metro cuadrado máximos a instalar dado que si no implicará un mayor gasto de energía además de la en la compra e instalación de las luminarias en cuanto al color de la luz blanca vemos que tenemos un amplio rango de colores y se miden en grados kelvin cuanta más temperatura de color tengamos más fría será la luz de modo que la veremos con un blanco con un componente más azulado cuanta menos temperatura de color más cálida será la luz y la veremos más amarilla o naranja cada tecnología tiene su forma de generar la luz blanca en el caso de los leds como vemos abajo a la derecha se usa un módulo que emite luz azul que este es recubierto con capas de fósforo de modo que se amplía el espectro de colores y se reduce este componente azul cuanto más cálida sea la luz más capas de fósforo vamos a necesitar aplicar nosotros para interiores recomendamos siempre luz cálida ya que una luz con un componente azul fuerte puede variar el ritmo circadiano de las personas creando por ejemplo insomnio pero dependiendo del caso también puede ser que la luz blanca nos ayude a concentrarnos en según qué tareas entonces depende del uso que se quiera dar de las luminarias no obstante puede ser que el color de una luminaria esté desviado de la curva de blancos ideal una forma de cuantificarlo es con el diagrama dup que es este que tenemos aquí en el que una desviación positiva nos daría una luz con un tono más verde de lo habitual y una desviación negativa nos daría un tono más rosado de lo habitual en premium light pro hemos establecido una desviación máxima según la temperatura cromática como podemos ver en esta tabla otro modo de cuantificarlo es mediante las elipses de macadam se miden en sdcm que significa standard deviation color matching y representan rangos de colores que el 95% de la población los reconoce como un mismo color a simple vista lo usamos para el criterio de tolerancia de color que nos sirve para verificar que cuando un fabricante desarrolle el mismo modelo varias veces se vean aparentemente del mismo color al instalarlos como vemos para tareas visuales más específicas como puede ser en un quirófano por ejemplo los criterios son más restrictivos lo mismo ocurre con el mantenimiento de color es decir cómo puede variar el color de la luz con el envejecimiento de la luminaria por último el índice de reproducción cromática es un índice que va de 0 a 100 y nos indica la capacidad que tiene una luz artificial de reproducir los colores de los objetos frente a cómo los veríamos al estar expuestos a la luz natural por lo tanto nos interesa que en principio sea también lo más alto posible a continuación hablemos sobre la vida útil de las luminarias vemos que nos vienen indicada con las siglas l 80 b 50 por ejemplo seguido de un número de horas esto significaría que pasadas las horas de uso que nos indican los productos producirán por lo menos el 80% del flujo luminoso que producían el día que se instalaron por primera vez las siglas de la ave nos indican el porcentaje de productos que pueden fallar al cumplir este objetivo en la tabla vemos los requisitos mínimos según el tipo de luminaria instalar aunque en ocasiones los fabricantes puede que nos den el l70 o el n90 también se ha establecido un criterio de flujo mínimo transcurridas las seis mil primeras horas de uso porque se ha visto que algunos productos pasadas estas seis mil horas bajan mucho su eficiencia en cuanto al factor de potencia decimos que representa la cantidad de potencia activa respecto a la potencia total que utiliza una luminaria en este caso los valores que vemos en la tabla son los mínimos establecidos por el reglamento ecodesign de la unión europea y son para toda la luminaria en conjunto no solo para el módulo led sino para todo el conjunto es un valor que va entre 0 y 1 y nos interesa que sea lo más alto posible ya que la energía reactiva va relacionada con la distorsión armónica y un exceso de ésta puede ensuciar la red eléctrica las personas que padecen electrosensibilidad son sensibles a estas distorsiones pudiendo generar síntomas como pueden ser el insomnio dolor de cabeza cansancio o pérdida de concentración en esta tabla que tenemos aquí vemos unos requisitos que nos marcan las distorsiones máximas que puede producir una luminaria por cada armónico esta tabla aplicaría tan solo para luminarias de más de 25 vatios porque entendemos que las de mayor potencia son las que son susceptibles de crear una distorsión mayor en caso de tratarse de una iluminación con intensidad regulable hay dos aspectos a tener en cuenta uno que al disminuir hasta el 30 por ciento del flujo no se produzcan parpadeos ni ruidos y que cuando ponemos la luz a máxima intensidad por lo menos ésta esté produciendo el 90 por ciento del flujo que podría producir si no tuviese el atenuador siguiendo con el tema del parpadeo en la siguiente tabla vemos también que se especifican unas modulaciones máximas permitidas dependiendo de la frecuencia a la que se produzca este parpadeo en caso de que lo haya también podemos destacar que el ojo humano es capaz de ver parpadeos con una frecuencia por debajo de 200 hercios pero para frecuencias un poco superiores el cerebro aún es capaz de percibirlo aunque los ojos no lo puedan percibir y puede provocar del mismo modo dolor de cabeza malestar alteraciones en la visión etcétera por eso es importante mirar a reducir estos parpadeos para terminar tenemos el deslumbramiento este aparece cuando hay una luz muy fuerte concentrada en una fuente muy pequeña o cuando hay una falta de protección y podemos ver directamente la fuente de luz led de una luminaria para ello se requiere un máximo de 10.000 candelas por metro cuadrado de superficie del módulo led iluminarias con rg 0 o rg 1 para asegurar que la radiación azul no dañe el ojo si miramos directamente al módulo led a continuación seguiremos con los criterios de iluminación exterior es decir para el alumbrado de calles carreteras parques zonas naturales etcétera veremos que algunos de los criterios son parecidos algunos de ellos más exigentes que en el caso de la iluminación interior pero también se incide en otros aspectos que en iluminación interior no se consideran tan importantes en primer lugar tenemos un indicador de densidad de potencia y otro acerca del consumo de energía vemos que dependen del ancho de la vía iluminar de la iluminancia de las luminarias de las horas de uso y de la potencia que utilizan estos indicadores nos dan un valor de referencia para saber si esta luminaria va a estar usando la energía de una forma eficiente o si sería mejorable ya sea atenuándola o por ejemplo colocándola de otro modo vemos que también hay un requisito para el factor de potencia en este caso se diferencia entre la luminaria cuando está emitiendo el flujo máximo y cuando está atenuada un 50% siendo el requisito 0,9 cuando está a carga completa y siendo 0,8 cuando está al 50% del flujo máximo en cuanto a la eficacia vemos que para iluminación exterior se requieren productos un poco más eficientes y se diferencia entre la eficacia del módulo led y la eficacia del conjunto de la luminaria que siempre va a ser un poco menor debido a la necesidad de direccionar el haz de luz en cuanto al color no se permiten temperaturas por encima de los 4000 kelvin en zonas urbanas ya que la radiación azul tiene un impacto negativo en la fauna de todos modos para zonas concretas como lo son parques naturales hay requisitos más específicos que aún pues nos implican temperaturas de color más cálidas por otro lado los niveles de luxe recomendados vienen marcados por la normativa en 1 3 2 0 1 que diferencia entre varios tipos de vías en función del tráfico al que se ven expuestas entonces pues habrá unos niveles de luxe más altos si hay más tráfico o menores si hay menos tráfico la misma normativa recoge también unos requisitos de uniformidad que son muy importantes en alumbrado exterior ya que al no tener una luz uniforme nuestras pupilas se verán obligadas a dilatarse y contraerse más a menudo debido a los cambios en los niveles de iluminación obligando al ojo a trabajar más causando fatiga a la larga por otro lado el flujo hemisférico superior o fhs es la cantidad de luz que se emite hacia arriba causando lo que se denomina contaminación lumínica nosotros requerimos que el fhs sea del 0% aunque es importante ver también cómo se comportan las luminarias una vez las hemos instalado ya que en ocasiones puede haber inclinaciones que supongan que el fhs instalado no coincida con el fhs teórico que nos marcan en un catálogo en cuanto al deslumbramiento que se cuantifica con valores de intensidad desde g1 hasta g6 requerimos que por lo menos las luminarias sean de categoría g4 otro aspecto destacable en alumbrado exterior son las protecciones frente a objetos sólidos y líquidos que sería generalmente la lluvia que sería el índice ip la protección ik sería una protección frente a impactos generalmente asociados a posibles vandalismos y luego está la protección frente a posibles sobretensiones en la red eléctrica los criterios mínimos los podemos ver en la tabla la protección iec de clase 2 significa que la luminaria va a estar doblemente aislada diseñada para no requerir una toma tierra de seguridad para valores o dígitos inferiores de ip o ik significaría que la luminaria está menos protegida por otro lado requerimos a los fabricantes que ofrezcan una garantía de los productos de por lo menos 10 años y que dispongan de reemplazos de los componentes de las luminarias durante por lo menos 15 años con tal de poder reparar las luminarias en caso de que sea necesario si hay una avería en vez de tener que reemplazarlas lo cual generaría también un mayor impacto ambiental para finalizar en cuanto a la vida útil de las luminarias para exteriores requerimos un l80 de 60.000 horas esto significa que pasadas las 60.000 horas de uso el flujo producido por las luminarias será por lo menos el 80% del flujo inicial como comentario decir que los ensayos de la vida útil se realizan entre 6.000 y 10.000 horas a esto se le añade una tasa de fallo que requerimos que sea del 0,1 por ciento pasadas las primeras mil horas de uso para garantizar la calidad de fabricación de los productos y nada espero que os haya parecido interesante y pues si queréis más información podéis contactarnos o entrar en nuestra página web muchas gracias hasta ahora